¿Qué es la felicidad para vos o qué significa la felicidad para vos? Para mí la felicidad... Hablo de mi experiencia personal, ¿no? La felicidad no existe. Y la felicidad completa no existe. No existe, no puede existir en el mundo de hoy, no puede existir la felicidad ni en el mundo de nunca, porque siempre hubo guerras, siempre hubo muertes, desaparecidos, hecatombes, huracanes. Entonces, ¿quién puede ser feliz sabiendo que a la vez, mientras él está enamorado de su chica, sentado frente al mar, en ese momento está muriendo gente en otro lado? Tiene que ser un idiota, como dijo Fellini. Fellini dijo, muéstrame un hombre feliz y yo te mostraré un idiota. Y yo coincido con su frase, que únicamente los idiota pueden ser felices. Eso sí tiene permitido ser felices, pero una persona pensante, una persona que tiene cierto raciocinio, un mínimo de raciocinio, no estoy diciendo un capo, no estoy diciendo un genio, estoy hablando de una persona que tiene un mínimo de raciocinio, no puede ser feliz. En este mundo no puede ser feliz. Lo que sí existe es la dicha, que es otra cosa. Yo puedo tener dicha porque mi equipo le ganó al contrario a su clásico rival y puedo estar dichoso, ¿no es cierto? Pero eso no es la felicidad. Estoy feliz. Me sigo dando cuenta que en el mundo siguen pasando cosas. Y me hago el boludo, y entonces porque me enamoro, soy feliz. Y que soy un pelotudo. Yo he leído los evangelios, por ejemplo, y ahí nos dice una palabra, la palabra de la felicidad. Para mí la felicidad es un tema inventado. Inventado por generaciones que hablaban como una cosa que está más allá. En realidad la felicidad, me parece que la deben haber inventado los poderosos para tenerlo como de zanahoria delante del burro, ¿viste? Para que el burro camine. Vos rompete el culo laburando, que allá adelante vas a ser feliz. Entonces por ahí hacían armar una fiesta, que ellos todos bailaban, entonces decían, ah, qué felices que somos. Y al otro día tienen que levantarse a la burra de vuelta, ¿viste? Es todo un verso esto, todo un verso. Yo me fui feliz un día, sí, me acuerdo. Me acuerdo del día que de Boca salió Maradona, con Maradona campeón en la cancha de Boca. Yo estaba ahí en la cancha y me abrazaba por la gente y era feliz. No, no era feliz, era dichoso. Estaba eufórico. Después me tuve que volver a mi casa y mi vida continuó como todos los días. Y al otro día tuve que ir a laburar. Era domingo, el lunes, me levanté y me tuve que ir a laburar. Así que qué felicidad me están hablando. Eso sí, estaba contento. ¿Por qué? Porque Boca había salido campeón. Pero una cosa es estar contento, otra cosa es ser feliz. Sí, como yo estoy enamorado, mi tía va a tener para comer todos los días. Y mi tío también va a tener para comer todos los días. Por eso, si hablamos de felicidad hay muchos versos en todo esto, mundialmente. Hay toda una cultura que nos dice que tenemos que ser felices. Hay toda una manga de giles que escriben cosas lindas. Ahora que está el Facebook, escriben cosas lindas en el Facebook. Antes la escribía en otro lado, en una artelía en revista y todo, de cómo ser más feliz y todo eso. Hasta el más pobre diablo puede tener un instante de felicidad. Se encontró un billete de 100 pesos y es feliz. Y claro, y dice, gracias Dios por acordarte de mí. Si Dios te quita algo de la mano, es para abrirte la mano para que recibas algo mejor. Yo leí eso hoy, en serio. Alguien escribe esas cosas. Es fantástico, es fantástico, tú eres fantástico. Al otro día se le va a gastar un chismango y va a volver otra vez a dormir entre los cartones, abajo en un umbral. ¿Qué te hace feliz a vos? ¿Qué te provoca felicidad? Para mí la felicidad no existe, para mí no hay felicidad. Ay, porque somos tan felices, ay, no sabés. Y la felicidad es, la felicidad es jajá, lo que decía Parito Ortega, la felicidad es jajá. Yo puedo ser dichoso porque me agaché una buena mina, porque estoy bien, porque soy feliz con él, en el sentido de dichoso, no en el sentido de que soy feliz. ¿Entendés? O sea, por más que yo esté con la mejor mina, en el mejor telo, estoy todo bárbaro, en la mejor casa, y tomando un Daiquiri, no puedo ser tan hijo de puta de decir qué feliz que soy. No, la estoy pasando muy bien. Soy dichoso, pero no soy feliz. Así que con el verso de ser la felicidad yo no me lo creí nunca. Y con eso termino, no digo más nada, porque ya aclaré bastante. Qué sol que hay, qué belleza, qué felicidad. ¿Todo tranquilo? Sí, está todo tranquilo. Me entró como siempre humo en el ojo, la puta madre. Tengo el karma de que me entre el humo en el ojo. Me van a quedar los ojos que dentro de unos años me quedo ciego, boludo. Todos los días, diez veces me entra el humo en el ojo. ¿Cómo querés que seas feliz? No, 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 no. Precio de mi. No, no, ni. No, no, no. No, no, no lo constructionaron. No, no, no. No, no. ¡Gracias!